Buena gente, ¿cómo va? Las operaciones están a la orden del día y acusan a mi ley de múltiples cosas. Lo mejor de todo es que mientras más se evalúan estas mismas, lo hace mucho más difícil si un día de estos, estos mismos que te mienten siempre, te vienen con la verdad, ¿no? Va a ser difícil que le creamos después de tanto mentir. La gente se come cada vez menos los versos, aunque los que ven la caja boba sin pensar se la come doblada la opereta, ¿no? Y hablando de comerse la doblada, perdón, perdón, operación quise decir, el día de ayer el surdo impresentable de Graña llevó a un tipo que fue atropellado por el marido de Píparo. Sí, el marido de ella estuvo un tiempo con una tovillera porque atropelló a un loco pensando que era un chorro o algo por el estilo. De gracia como justo salen con esto, mirá. ¿Sentís que te puede pasar algo si Píparo es gobernadora o si Píparo tiene más poder? Sí. ¿Le tenés miedo a Píparo? No sé si mirá, pero... algo. No va a ser una buena noticia para vos, ¿no? No, no, particularmente él sufrió un hecho en los primeros días, un hecho en la casa donde lo estaban esperando tres personas en un auto rojo, es así. Preguntando por él y no se sabía con qué intenciones. Miren el lado positivo de esto. El chabón le tiene pánico a Carolina porque tiene el poder de hacerlo pilota supuestamente, pero por lo menos no fue enyesado al lugar y tampoco se puso a llorar. Podría haber sido mucho mejor la opereta. Pero como dije anteriormente, justo te salen con esto, medio raro. Por ahí tiene razón el loco este y el marido de Carolina, que no sé si es ex marido, es culpable de todo esto. Dicho sea de paso, fue condenado con domiciliaria el tipo, así que pruebas tenía. Pero estos se prestan para la opereta los de A24, ¿no? Pero cuando la opereta es en contra de estos mismos, mirá lo que pasa. No podemos compararlo con Sergio Massa, que manejó la droga de Tigre y ahora maneja todo el país. Y por eso un fiscal de... Está ahora siendo, por ser juzgado en un jury, el día 28 de marzo de este año. Que no está mutado a un arco. Nah, déjense de joder. Mate me y deje de hablar. Pero lo que sé lo voy a decir. Le caigan que le caiga. Y como le caigan me chupan tres colines. Pero seguramente esperemos que no te hagan un llamadito, porque dije a algunas personas que por ahí le hemos estado no esternando. Sí gente, ese periodista acusó del rey del narco a Masarasa y desapareció al instante del canal. Eso seguro no es operación para salvar a las papas Masa, ¿no? Pero si es hacia mi ley, te llevan a una mina que denuncia cargos por tocadas de quena sin pruebas. Y te habla una semana entera del tema con relatos porque trae rating. Así es el periodismo. Pero el tema es que la delincuencia está a la orden del día y la gente está medio paranoica. Capaz que le habrá pasado eso al marido de Pipar, no sé. Es un tema a solucionar la delincuencia. Ya que genera muchos quilombos. Además, en muchos quilombos cuando una persona ahí media desequilibrada conducían un arma, mirá. Pero vive, porque llevan dos. Cuando se usa un instrumento como arma, como es un auto, también podría haber sido un arma de fuego. Y un calibre 22 te puede pasar el brazo, porque el erro... Y ni siquiera tiene un punto de sutura porque no te lo suturan. Así que los puntos de sutura es irrelevante para probar o no la intención de ellos verdaderos que tuvieron de matarlas. Es que está apoyando la frenada. No, este abogado es un capo, ¿eh? Vuelve a traer a la discusión si un auto en movimiento es un arma cuando es un automotor. La verdad que querer acusar a Carolina con estas explicaciones es media cualquiera esa la del auto, ¿no? Podías usar muchas cosas, pero no a eso. Preguntémosle a Oneto qué dice sobre esto. Un cuchillo es un arma blanca. Un auto mal usado, una Ram, una Porsche usada a 240 kilómetros por hora, es un arma, Oneto. Eso lo hizo usted. Las definiciones legales de arma en ninguna figura del vehículo automotor. Si ustedes mediáticamente lo quieren llamar arma porque le sirve, me parece perfecto, pero no es un arma. Lo suficientemente de la justicia no es un arma. Qué bueno, está explicando lo obvio. Qué bien. ¿Su defendido dónde está? No sé si me parece tan obvio porque se lo tengo que explicar. Si fuera tan obvio no se tendría que esperar. Claramente, un arma no es un auto, Neto. Como dije, el tipo es víctima, generado a partir de que Píparo y su marido fueron víctimas de un robo. Si bien el tipo estaba bien si era condenado, Carolina no manejaba este mismo, así que no sé qué te va a hacer. Pero ya con ir con el verso ese de que el auto es un arma, cualquiera. Faltaba que hablara de las madres del dolor más o menos y era un cosplay doneto ahí. No sé qué pasaba. Encima, anteriormente, había dicho que el auto iba a 40 kilómetros por hora y se lo llevó puesto. Todo muy divertido en la política y más cuando es un golpe bajo. Pero si nosotros le damos los golpes bajos a estos ensobrados, por masa, por ejemplo, pegan el grito en el cielo. En fin, fue atropellado por un automotor y no un arma. Espero con ansias que lleven al boga a Dios y dome a todo el mundo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!